El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles 3 de julio que Juan Fernando Cristo será el nuevo ministro del interior y el reemplazo de Luis Fernando Velasco. En un mensaje publicado en X, el mandatario manifestó que Cristo, quien ya fue jefe de la cartera política entre 2014 y 2017, tendrá como objetivo en su cargo promover las reformas del gobierno en el Congreso y un acuerdo nacional para impulsar cambios normativos. Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del interior, quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente, escribió Petro. Posteriormente, tras su designación y en el marco de una declaración desde la Casa de Nariño, Cristo afirmó que buscará acuerdos en el Congreso para tramitar Asamblea Nacional Constituyente, pese a que semanas atrás había manifestado su oposición a esta figura. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de esa constitución del 91, es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien, dijo Cristo. Esta declaración del nuevo ministro generó diversas reacciones. Una de ellas fue del concejal de Bogotá, Daniel Briseño, del Centro Democrático, quien arremetió con dureza contra él y le echó en cara que había rechazado anteriormente la constituyente. Briseño lo tildó de mercenario y aseguró que no tiene principios ni vergüenza. Juan Fernando Cristo, luego de oponerse férremmente a la constituyente de Petro, recibió un ministerio en el interior y a los minutos comenzó a hablar en favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Es un mercenario sin principios ni vergüenza, sostuvo.